¡Hola Santicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Marta María Santos Santicos, el día de hoy les traigo un video vlog que a ustedes les encanta y me encuentro en La Guajira, para ser específicas me encuentro en Río Haya que es la capital de La Guajira y hasta el momento se me ha parecido muy linda ya se los voy a mostrar, pero antes de empezar con este video quiero pedirte algo muy especial para mí y es que te suscribes a mi canal si aún no lo has hecho y además recuerda que yo tengo redes sociales, las puedes estar dejando por aquí al ladito mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Face para que vayan a seguirme y a chismosear todo por allá una cosa muy importante Santicos es que yo tengo una cuenta en Patreon Santicos, en Patreon yo les muestro todo lo que no se ve en Youtube, lo exclusivo, lo sexy, lo picante, lo hot por Patreon hay de todo un poquito, ahora sí, comencemos con este video ya bueno ahora mismo me encuentro en el parque como principal, ustedes saben que como los pueblos suelen tener un punto central y aquí está el parque y allá está la catedral, que es la iglesia y hay mucha gente vestida de blanco vamos a ver si es una boda, si es que hay misa, no sé algo muy importante de este viaje es que yo ahorita estaba más allá, ya les voy a mostrar tomándome unas cervecitas, no les voy a engañarme, estaba tomando unas cervecitas, no sé si me noten mi tono de cervecita pero bueno estaba por allá y cruzamos la calle y vimos unos bolsos que yo siempre había querido en mi vida pero en Bogotá o en los lugares donde yo los preguntaba eran muy turísticos y eran muy costosos o sea me cobraban como 100 dólares por un bolso, sin embargo este es como el origen donde los hacen ellos mismos y los venden mucho más barato y este bolsito que ustedes ven aquí me costó aproximadamente 15 o sea de 15 a 100 hay diferencia le compramos un bolsito a la mamá del papu y un bolso espectacular a mi mamá porque se antojó de uno de los más bonitos y ya se los voy a mostrar ahora nos vamos a ir a encontrar con ellos y a seguir tomando cervecita así que mis santicos acompáñenme en este video vlog bueno Santicos Río Ocho es el departamento más al norte de Colombia y por cierto hace parte como de la costa y hay playa que es lo que más me gusta a mí y también es conocido como el departamento de los indios Guayú y bueno si pueden ver acá es tan importante de por qué venimos acá a pesar de que no es un departamento tan turístico ni tan conocido tiene cosas muy bonitas y realmente se me hace mágico es un pueblo bastante sencillo pero cuando ustedes ven esto parece irreal miren a esto le llaman el malecón pero bueno yo creo que es la playa no sé por qué es la playa y me encantan las palmitas y vamos enfrente que está mi mamá y es donde están los huachitos bueno Santicos miren aquí fue donde estuve comprando las artesanillas sencillamente me los compré en este puestico así que si vienen a Río Ocho pasen por aquí estamos muy célebres y ahorita vamos a bajar a la playa eso ya se pesa bueno Santicos ahorita como les mostré la playa bajamos bueno ustedes pueden ver ahí donde estábamos y bajamos y miren qué bonito esto de verdad es muy lindo a mí me encanta la playa no importa que haya nacido en un lugar de mucha playa yo siempre voy a ver la playa y me voy a sentir realizada porque en el lugar donde yo vivo ahorita que es Bogotá hay mucha montaña, frío y la playa queda mucho mucho kilómetros entonces como que esta brisa, este olor, estos paisajes a ver mami típera déjenme mostrar a mis Santicos esto espectacular Santicos, hermoso ¿qué haces? ¿ya? ¿ya amor? ¿ya? ¿ya? miren Santicos que atardecer tan bonito nosotros estábamos enfrente pero vimos este atardecer y dijimos tenemos que venir a la playa para tomar fotos y grabar este atardecer ya está totalmente oscuro hacia allá papu muestras este está oscuro sin embargo miren para allá Santicos es un milagro paraíso, miren si lo logran ver papu se ve bien en la cámara que hermoso, se ve muy espectacular de verdad si lo vieran como yo lo estoy viendo yo sé que les encantaría hola Santicos ¿cómo están? bueno hoy es el segundo día acá en Riohalla y les cuento que hoy vinimos a dar una vueltecita después de todas las cervezas que nos tomamos ayer hoy queremos algo más suave así que compramos un juguito esto es una limonada de coco pero está muy rica se las recomiendo muchísimo y me parece muy chistoso que este viaje Santicos ha sido mucho más de comprar cositas miren Santicos me acabo de comprar un sombrero para verme más guajira y bueno aquí ando con mi bolsito y miren les voy a mostrar algo no sé si lo ven, esperen si ven como esa tobillera creo que lo ven bueno no sé, bueno me la acabo de comprar y está hecha a base de marihuana me llamó mucho la atención esto es una ciudad que las personas hacen mucha artesanía para ganarse su dinerito y nos las hemos pasado comprando cosas compramos llaveritos compramos esas cositas que se pegan en la nevera que tienen como motivos de la guajira y nada estoy muy feliz Santicos vinimos a ver la playa se las voy a mostrar honestamente yo porque vengo de una isla estoy acostumbrada a que las playas sean más azules más claritas pero bueno estas playas también tienen sus encantos pero definitivamente no me voy a meter hoy porque uno de los videos que vamos a ver también es un video donde vamos a ir mañana al cabo de la vela y nos dijeron que esta playa es hermosa, espectacular y hay que conocerla pero bueno les voy a mostrar aquí como es y bueno aquí la gente está contenta se está bañando hay un muelle ahí realmente la playa no es fea simplemente que digamos que no es de mis preferencias y hoy tengo puesto una blusa que me regaló Mamiti y me la regaló el día de mi cumpleaños Santicos y hace... bueno nunca me la había puesto y tengo puesto también un chulcito Papu muestra pero quédate ahí bueno Santicos como están bienvenidos a un nuevo día bueno Carly me ayudó a quitarme el maquillaje de corrido les cuento el reporte del día de hoy vamos muchas personas la mitad de las personas van tomadas pero ellos ya se están recuperando yo sin embargo no tomé tanto pero bueno me siento bien y que les puedo contar y ahorita el viaje es súper largo ¿cuántos kilómetros son? como 150 kilómetros son 110 kilómetros o sea vamos a rodar pero dicen siempre todas mis amistades me han dicho y el Papu que Cabo de la Vela es muy bonito y que toca conocerlo así que vamos para allá Santicos ¡Santicos! 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 que llegamos a Nazarena de Manaure y el viaje está con problemas técnicos porque el fulitín tuvo que vomitar al Santicos pero pero él está bien pero Santicos si yo no me acuesto yo también vomito a mí las culpas no me dan no mira estoy grabando mal lo siento miren Santicos yo cuando viajo en carro desde niña me da ganas de buscar díganme que si voy a salir así yo estoy grabando el de la foto es el martes ya no grábame a mí hola Santicos ¿cómo están? nos bajamos aquí y esto es muy bonito es como desierto ¿cierto? ¿es desierto o es una mina de sal? bueno Santicos estamos en la mina de Manaure ¡Ey! ¿qué haces con esto? de sal la mina de sal de Manaure y nos vendieron sal ¿cierto? sal marina y es buena para los huesos ¿cierto? y para los masajes así el Papu me va a hacer masajitos y bueno Juli y Tim le encanta tomar esa foto con los niños es el que es rico ay ya la gusta el chiche mira lo tengo ya comprado sal no te cuerdas anda papu tengo que dormir mira mamiti miren la cámara siempre me relajo se la que me vea desgadita como la otra vez esto es un video Esas son las militas de sal, me imagino Y hay ranchitos Mira, yo aparezco uno Voy para arriba de ti Señor No importa Mis anticos, les cuento que el camino hacia donde vamos es bastante tranchudo Si pueden ver como se mueve el celular Y es que hay muchos huecos en el camino Y el chofer a veces se tiene que desviar O comerse los huecos Pero la verdad lo estoy disfrutando mucho Ya dormí un ratito porque me sentía un poco mal Y yo me desperté mejor Ya llevamos dos horas de vuelo De viaje en carretera Y ha sido muy emocionante En el anticos, estamos enfrentando problemas técnicos aquí No hay vía, entonces nos toca meternos por el fango Ya Julito va a salir a documentar lo que es el que está pasando Nos hemos quedado estangados en la camioneta Espérate Hola mi santicos ¿Cómo estás? Saludos Hola santicos Estamos varados Atrapados No varados 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 Santicos Varados Aquí nos quedamos Tienes que desear a la cámara Hola santicos Tienes que desear a la cámara ¿Cómo estás? Tienes que desear a la cámara No va a pasar En un árbó Tienes que desear a la cámara No, no me decimos No, no me decimos ¡No! Vamos a llegar y la verdad ya es muy desgastante Bueno, hay gente que le gusta esto A mí me gusta la aventura, pero cuando yo quiero relajarme es a relajarme Pero bueno, la verdad quería conocer qué es Porque la gente hablaba mucho Y pues yo quería venir a ver Así que ya les voy a mostrar Pero miren cómo estoy de pena Bueno, santicos, la verdad estaba un poquito como estresada Pero hasta que llegué aquí ya me siento muy relajada Porque miren esto qué bonito Antes de mostrarles mi habitación Quiero mostrarles las otras habitaciones Y quiero mostrarles el mar Yo nunca había visto el mar con cactus Y si ustedes no lo han visto, bueno, aquí lo pueden ver Miren qué bonito, qué tranquilito Ahora sí vengan para la habitación Es nuestra casita Miren nuestra casita La casita Para echar el chisme ¿Me siento? Yo podría vivir aquí como un peste de aquí Venga, santicos Les presento mi casa por un día Miren, tienen esta sillita Está un poquito rarita, pero se ve bueno Y bienvenidos aquí en la casita Miren qué lindo, santicos Esto es para relajarse totalmente Tiene ventanitas Tiene estas camas que no las vamos a usar Vamos a usar esta cama con un papo Y tiene para guindar las cositas Y un bar La verdad está súper limpiecito Está súper grande A pesar de ser algo sencillo Se me hace que está súper bien adecuado Entonces les quiero mostrar lo más importante Que mi mamá no se ganó Y es el balcón Mi mamá peleando Pero el balcón como si fuera una niña chiquita Santicos, miren Esto es otro cuarto Miren esta vista, qué linda Miren para acá Miren para allá Miren esta Mis santicos, yo les tengo que confesar Que huelo horrible de tanto sudor Y ahorita me voy a poner el bikini Para estar mucho más fresquita allá Mis santicos, llegó la hora de la comidita Y aquí mismo en el lugar donde nos estamos quedando Nos ofrecen el servicio del almuerzo Entonces yo cuando siempre vengo Como a un lugar así donde hay mar Me gusta pedir pescado Y casi siempre pido mojarra Pero bueno, como hice la oportunidad De que había pargo Quise cambiarlo por pargo Y yo lo comía mucho en Cuba Entonces les voy a mostrar el plato Cómo está Miren qué rico se ve Ay, mira el pescadito Es de acá Pico, picó Patacón Hola mis santicos ¿Cómo están? Bueno, nos trasladamos De donde nos estábamos quedando A una playa que se llama El Pilón de Azúcar Y el guía nos dijo Que la playa era mucho más linda Y el agua era mucho más rica Así que vamos a ver si es cierto Venga Adelante Ya pasó su rato Oye, es muy bonito, ¿no? Miren esa belleza, santicos Eso fue lo que vi en la foto Que me pareció espectacular Quiero fotos Guau Están hermosos, santicos Es un mirador, miren Qué belleza, pana Tomamos una foto, papá Miren esto No lo puedo creer Yo siempre había visto esto Como en los videoclips O en las películas Pero poder verlo Es así en Full HD Oh, Dios mío Yo creo que aquí no nos bañamos Creo que es en la otra playa Bueno, no sé Vamos a ver qué es el guía Pero miren esto, santicos Con cuidadito, ¿no? Tadá ¿Qué es el patico ahí? ¿Y el sirio? ¿Qué es eso? No, es con pelicano Infinitano Santicos, estas son las escaleras Para bajar a la playa Porque está muy bonita Mira, es que la arena No es niñera ni blanca Es como decir Vemos Cuidado, papá ¿Qué está? No se me gastó la madre No es bueno Voy a agarrarte con una mano Ay, mira, acá Es que no es parte Hay un pez No es un día Yo tengo el pie Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo vas, papá? Ay, está Ay, Dios mío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias. Estas son mis recomendaciones. Les mando un beso gigante. Espero este video les haya gustado mucho. No olviden dejarme un like. Y decirme algo muy importante en este canal. Este video quedó bien. Si quedó bien.